En la línea telefónica, aquí le damos la bienvenida para escuchar su comentario de este día. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido. Es un abarico de posibilidades para el análisis, que sin embargo, son dos conceptos que me preocupan para el siguiente sexenio de los tres gobernadores recién elegidos, legitimidad y gobernabilidad. Maestro, ¿nos escucha? Sí, ¿me escuchan? Se está como cortando un poco el teléfono, la línea, incluso como que si se estuviera marcando otra numeración en unos instantes más. Vamos a ver si nuestros compañeros restablecen el contacto con el maestro Enrique Velázquez, quien es el secretario general del Estado de G, donde nos va a comentar sobre esta, su postura de la importancia de una segunda vuelta. Hay muchas opiniones en torno a ella, de varios politólogos, pero bueno, vamos a ver qué es lo que más nos agrega el maestro Enrique Velázquez. Adelante, maestro. Sí, perdón, Pina. Mira, yo dije que al observar los resultados en el Estado de México, en Coahuila y en Ayadí, encuentro que hay un abarico de posibilidades para hacer un análisis y que, sin embargo, surgen dos conceptos que me preocupan para el siguiente sexenio de los tres gobernadores recién elegidos. Y tiene que ver con la legitimidad y con la gobernabilidad, y que basta con observar los resultados que se dieron en el Estado de México para darnos cuenta de que siete de cada diez mexiquenses no querían o no fue su primera opción Alfredo del Mazo. Y esto quiere decir que poco más de 11 millones que conforman la lista nominal, según datos de PREP, Alfredo del Mazo sólo cuenta con el respaldo de una tercera parte de los votantes, de los que votaron, no del todo el padrón. Y eso lo reubicamos, si eso lo reubicamos en la elección de 2018, nos encontramos ante la misma encrucijada. O sea, gobiernos que apenas alcanzan una tercera parte del apoyo popular y que hay presidentes con baja capacidad de maniobra, con una escasa legitimidad y que genera costos de transferencia para gobernar. Pues en suma, en 2018 tendremos un presidente con baja legitimidad si seguimos con este sistema, que ante un menor paso en falso propiciará un reclamo desencadenado por parte de la población que no votó por él. Y por eso la razón de escribir, de estar planteando el día de hoy sobre este tema, la necesidad de incorporar la segunda vuelta electoral en nuestro país, me parece que es un tema inaplazable para que quien gane lo haga con el apoyo que supere el 50% de la población más uno, como existen en otras democracias. Aunque muchos argumentan que esto sucede ya de manera formal, yo abogaría por incluirlo en nuestra legislación y por comenzar a formalizar esta práctica. La legitimidad como concepto político significa la capacidad de justificar el poder político, lo que hace que el poder en sí mismo se busque que funcione, que quien ostente el poder político desde el Ejecutivo sea reconocido y aceptado como la cabeza del Estado y como jefe de gobierno con la legitimidad política, se diga el concepto de gobernabilidad que tiene como finalidad el acrecentar los mecanismos de cooperación y la intención, sobre todo la interacción entre los distintos actores estatales o no estatales para la mejor y más eficiente toma de decisiones, que ese es un problema que hemos tenido en los últimos años en este país. La segunda vuelta electoral vuelve a aparecer como el debate público ante la fragmentación que se presenta en la condición electoral. Mientras sigamos con gobiernos con poca capacidad de maniobra y con sobrada falta de legitimidad, seguiremos teniendo gobiernos poco receptivos a las demandas sociales, poco inclusivos y poco respetuosos de las agendas que no comparte su plataforma electoral. Y con esto me parece que es un buen momento para pensar en generar una reforma de largo trazo que pueda considerar esta segunda vuelta y por lo tanto tener gobiernos que si bien son legales no gozan de recursos, pues se vuelven ilegítimos. Hasta aquí mi comentario el día de hoy. Así es, maestro. Además, ¿cuántas veces no hemos escuchado o visto a través de las redes sociales que se dirigen a alguien, a un funcionario, ya sea al gobierno estatal, municipal o federal, dicen, este no es mi presidente o no es mi gobernador porque no voté por él? Pero bueno, como está en estos momentos nuestra constitución, os guste o no, si esa persona no votó por él, pues es su presidente, es su gobernador. Y entonces de ahí la importancia de una segunda vuelta precisamente para la gobernabilidad. También me parece que habría que exigirle a partidos políticos, maestro, a ver si está de acuerdo, de también mejores opciones porque a una segunda vuelta dos candidatos y pongo un ejemplo así burdo, uno representa al chayote con cajeta y al otro chayote con mermelada, pues ni uno me gusta, ¿eh? Mira, también hay un asunto que tenemos que replantear en este país y algo es obligatorio, es el servicio militar y el votar. Y me parece que si nos damos cuenta, pues más bien damos cuenta de cuántas personas votan y que en el padrón de las elecciones el porcentaje de votación son del 50%, quiere decir que alguien que tiene el 30% realmente tiene el 15% de aceptación de toda la población, pero eso no es culpa de las elecciones, es culpa también de los votantes en el sentido de que sí debemos salir a votar. El día que en este país vote más del 80% de la población, como ocurre en Brasil o en otros países, ese día vamos a poder hablar de un proceso mucho más legítimo, sobre todo para evitar las compras de votos y que sea la movilización la que dé el gane a su lado u otro en los procesos electorales, ¿no? Este tipo de costumbres, de carreos que nos tienen acostumbrados, todos los partidos, ¿no? Los utilizan porque tratan de ver una manera de convencer a las personas para que puedan, a cambio de algo, votar por su opción. Y eso me parece que nos tiene sumidos en una crisis de equilibridad, de representatividad y particularmente con procesos, pues, con una cuestionada democracia. Así es. Maestro, que tenga un excelente fin de semana, muchas gracias. Yo, Alvina, un abrazo, hasta luego. Un abrazo, gracias, maestro. Maestro Enrique Velázquez, quien es el secretario general del Estado de G. En más información vamos a hacer un enlace hasta Ocotlán con nuestro compañero Humberto González. Ponga atención, no tiene empleo, le gustaría ser policía municipal allá en Ocotlán. Los detalles contigo, Humberto, bienvenido. Muy buenos días, Josepina. Bueno, buenas tardes, mejor dicho.